Al fondo de los 31 ... ... ¿Cuántas horas? No, 8 ... ... ... ... ... ... Música Cuando hemos llegado nos hemos encontrado un incendio en la sexta planta hemos accedido y bueno, había ya accedido Policía Nacional que había rescatado a una persona sacándole al rellano nosotros hemos sacado a otra segunda persona las dos personas tristemente estaban fallecidas son personas de avanzada edad el incendio se ha sofocado rápidamente y lo que se estaba haciendo ahora era ventilar el incendio no ha afectado prácticamente solamente a una habitación y el resto de la escalera está libre de humo y ningún vecino ha resultado más afectado